¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Heroico! No, es que sí está bien así en el suelo, cariño, porque si no... A pesar de dejarlo así. Está bien. Me gusta un montón. Dale, dale. ¿Dónde está la estrella? No sé. Ahora le voy a firma. ¿Quieres ir arriba a tomar? Vale. ¿En el cobertito? Sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!